La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se complace en darles la cordial bienvenida al patio principal del Centro Cultural de la UNSA. Esta histórica casona es una congrega para una ceremonia muy importante y trascendental para Arequipa. Es la presentación del libro Toro Muerto, Rumbo al Patrimonio Mundial. Para nosotros es un orgullo y es una alegría grande el día de hoy estar avanzando. Muchísimas gracias, doctor Roel Sánchez, por el apoyo. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la edición de este libro. Gracias a la UNSA. Estamos completamente agradecidos. Y vamos para adelante. Toro Muerto tiene que ser declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por toda la maravilla que tenemos allí. Agradezco también a la Universidad, al rector, señor Roel Sánchez, porque sin el apoyo de la Universidad, tal vez este libro hubiera demorado bastante más en salida a la luz. Y no hay tiempo. Es necesario tener estos conocimientos a la mano para que el público entienda el valor que tiene nuestro patrimonio. Reiterar mi felicitación al ingeniero, al señor James Pozo, que en su calidad de presidente del Comité de la Gestión, rumbo al Patrimonio Mundial de los Petroglifos, de Toro Muerto. Y en este aspecto pedir el apoyo nuevamente de la Universidad de San Agustín y de todo Arequipa para lograr este complejo arqueológico Toro Muerto y que sea declarado Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Ese es el objetivo de esta publicación. También el Comité de Gestión hará llegar a todas las universidades nacionales, particulares, instituciones, embajadas, agencias de viajes, hoteles, que conozcan qué es Toro Muerto. Es ahí donde llegan los turistas. En las embajadas, universidades extranjeras que también tienen arqueología, que también se pueden sumar a este proyecto. Para eso es esta publicación. Agradecerte rotundamente, Roel, por este apoyo, por la identificación de la cultura, por la identificación a la región Arequipa, de valorar estas zonas arqueológicas tan importantes. Roel, no te vamos a desfraudar. Te lo digo así porque gracias a ti tenemos este libro. Mi estimado oyente, desde UNSAR, nuestro reconocimiento, a tu profesionalismo, a tu dedicación y a la vez también nuestro agradecimiento a través de tu persona, a todas las instituciones, a todas las personas que han hecho realidad y en forma especial decirles al Comité de Gestión que se sientan fortalecidos en el avance de estos objetivos y que muy pronto serán realidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia y acompañarnos el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!